Las autoridades avanzan en las pesquisas que les permita establecer los móviles y autores de un atentado con arma de fuego perpetrado por desconocidos en la noche de este sábado en el barrio San Pedro Claver de Tuluá. Una persona fue asesinada en la noche de este sábado en la calle 25B con carrera séptima del barrio San Pedro Claver de Tuluá. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial a donde llegó sin signos vitales. El oxiso fue identificado por las autoridades como Andrés Mauricio Jiménez Guerrero, de 33 años. La policía expresó que sus móviles y autores son materia de investigación. La policía expresó que sus móviles y autores son materia de investigación.